El proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del INE ha tenido un camino accidentado, pero finalmente ayer apareció el humo blanco en la Cámara de Diputados. Para entenderlo mejor, mi compañero José Manzano preparó este trabajo. Después de cinco meses de un largo proceso, ayer la Cámara de Diputados votó a los cuatro consejeros electorales del INE para el periodo 2020-2029. La elección se da después de que los consejeros Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nassif y Enrique Andrade abandonaran su puesto en abril pasado tras cumplir con los nueve años que dura su encargo. Pero, ¿cómo se llevó a cabo el proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros electorales? A principios de año, la Cámara de Diputados acordó que la lista de candidatos para estos puestos sería realizada por un comité técnico de evaluación, integrado por siete perfiles encargados de evaluar a cada uno de los aspirantes. Integraron este comité Diego Valadez, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Silvia Yorgulli, José Roldán, Sara Lovera y John Ackerman. Las inscripciones para los contendientes iniciaron el 18 de febrero y terminaron el 28 de ese mes. Los 60 aspirantes preseleccionados fueron entrevistados de manera pública por los integrantes del comité técnico. El pasado 16 de julio, dicho comité envió a la Cámara de Diputados cuatro quintetas, es decir, cuatro listas de cinco integrantes, diez hombres y diez mujeres, dando en total 20 candidatos a ocupar el cargo de consejero electoral del INE. Sin embargo, el proceso fue duramente criticado por John Ackerman, integrante del comité técnico, quien se manifestó inconforme por no haber incluido al aspirante Diana Talavera en ninguna de las quintetas y exigió a la Cámara de Diputados reponer el proceso por presuntas irregularidades. A las exigencias de reposición se sumó la bancada del PT y 75 diputados de Morena, quienes enviaron una carta dirigida a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, para reponer el proceso de elección de los consejeros, debido a que estos no serían perfiles imparciales. Delgado descartó esta opción y el 22 de julio la Junta de Coordinación Política presentó a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carlastrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Fazmora y Uquib Espada Zancona, como nuevos consejeros del instituto. Vamos a conversar ahora con Blanca Heredia, que fue una de las siete personas que integraron este comité técnico de evaluación, que integró las listas de los 390 candidatos primero y de ahí seleccionaron a 20. Y bueno, fue un trabajo descomunal. Vamos a platicar con Blanca. Blanca, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hernán. Muy buenas noches al auditorio. Gracias, Blanca. Pues, buen trabajo. ¿Qué más te puedo decir? Al final, esto llegó a... tuvo un desenlace exitoso. Desde tu experiencia, Blanca, como integrante de este comité de evaluación, ¿cómo fue que garantizaron que este proceso se hiciera con imparcialidad? Y también, ¿cómo fue que se buscó evitar conflictos de interés? Mira, quiero decir primero que, pues, el propio diseño del comité y la integración del comité tuvo por objeto, pues, generar un espacio para que lo que se priorizara en la evaluación de los casi 400 aspirantes a estos cuatro cargos fuera la objetivos, el revisar sus perfiles, sus trayectorias, el acordar formas compartidas de evaluar esos elementos, de definir ya más específicamente qué aspectos, qué cualidades, qué atributos, qué capacidades, qué tipo de conocimientos importaba que tuviesen, de manera de poder evaluar qué tan idóneos o no idóneas o no idóneas podían ser para ese cargo. Desde la integración misma del comité, conformada por profesionales con largas trayectorias, ninguno de nosotros ha afiliado a ningún partido, algunos con más cercanías o menos cercanías con diferentes grupos políticos, pero en términos generales autónomos y con reputaciones, digamos, de larga trayectoria profesional. Sin duda, Blanca, y hubo además un examen que no se había hecho en México en este tipo de procesos de evaluación. ¿Por qué no explicas un poco cómo fue este examen? Esa fue la parte linda, la verdad, del proceso. Nos pusimos de acuerdo, quizás nunca habíamos trabajado juntos y veníamos de ámbitos muy distintos, con orientaciones distintas, acordamos que para el tipo de consejero que México necesita hoy, necesitamos excepcionarnos de que no solamente conocía, digamos, el contenido de la legislación electoral, sino que era capaz de interpretarla, que era capaz de razonar. Entonces, en la elaboración del examen, creo que por primera vez para el caso de consejeros, y quizá incluso en otras partes del gobierno en este tipo de concursos, involucramos no solamente conocimiento, sino también, pues básicamente, capacidad para extraer información del texto, o sea, capacidad de comprensión del texto compleja, fuerte, y también capacidad para argumentar, para razonar. Claro. Y fue un ejemplo muy bonito de hacer las preguntas, ¿no? Claro. De todos, y la verdad, eso fue generando un clima que es el que prevaleció a lo largo prácticamente todo el proceso, hasta el último día, el último día y medio, en que la cosa se descompuso por la insistencia de uno de los integrantes del comité, de imponer, digamos, a una persona que él quería quedar en una lista. Así es, todo el proceso iba bien, hasta que se da este momento donde uno de los candidatos quiere imponer a una persona que es este, pues ahora sí que alguien que entra en una lógica precisamente de cuotas y cuates. Entonces, ¿por qué? Pero a ver, sería interesante saber, este personaje, Diana Talavera, ¿por qué ustedes deciden que no puede quedar seleccionado? ¿Qué tipo de evaluación hicieron sobre su perfil? Porque esto fue al final lo que descompuso parcialmente el proceso. Sí, ya al mero final, pues quedaban 60 aspirantes que hicieron entrevistas, los entrevistamos en cinco días extenuantes de entrevistas una tras la otra. Previo a ello, acordamos una pauta común en los criterios, los elementos que íbamos a valorar en esa entrevista. Cada quien tenía libertad completa para presentar la pregunta que quisiera, pero siempre pensando en que esas preguntas pudieran aportarnos elementos para evaluar integridad, autonomía, independencia de criterio, capacidad argumentativa, respeto y aprecio por la pluralidad, la inclusión y la diversidad. Y bueno, evaluamos con base en esa pauta compartida. Después el propio John Ackerman nos sugirió una forma como de hacer un resumen de esa evaluación y procedimos a evaluar cada una de las entrevistas y a ordenarlas, digamos, en términos del número de puntos que, de acuerdo a este sistema que habíamos consensado, obtenían cada uno. Una cosa que habíamos acordado previamente, en la que además también John Ackerman había insistido mucho, es que cada una de las etapas del proceso era separada de la anterior. O sea, por ejemplo, en el caso de la entrevista, no contaría lo que hubieran sacado en la fase previa, que era la fase documental donde se evaluaba currículo, mensaje y carta de exposición de motivos. Porque queríamos darles la oportunidad para empezar otra vez, digamos, de cero, todos en igualdad de condiciones. Y entonces no tomábamos en cuenta lo que había ocurrido antes y sí tomábamos en cuenta este rasero común que habíamos establecido entre todos con una determinada manera de calificarlo numéricamente. Sí. Simplemente para facilitarnos nosotros el trabajo y poder tener como un lenguaje compartido. Claro. Y bueno, pues no obtuvo buenas calificaciones entre los que evaluamos las entrevistas. O sea, no. De hecho, obtuvo muy malas calificaciones. Blanca, hay un tema importante y tiene que ver con la forma en que el comité buscó evaluar posibles conflictos de interés. Sara Lobera, que es una de las integrantes del comité, escribió ayer que Ackerman tenía o tiene un interés personal en Diana Talavera. Y no recuerda que se publicaron fotografías de amistad antigua, aunque él ayer precisamente en su cuenta de Twitter niega conocer a este personaje. Sara Lobera se pregunta incluso cómo es que Ackerman no se excusó al revisar este expediente. Todas y todos lo hicimos cuando teníamos a un aspirante. Esto dice Sara Lobera. Blanca, ¿podrías confirmar esto que señala Lobera? ¿Es verdad que no se recusó John Ackerman? Sí, mira, no se recusó y en muchos casos nosotros esta discusión la tuvimos varias veces sobre el tema de conflicto de interés y qué significaba. Al final nos fuimos a la normativa, una normativa del Poder Judicial, que es la que establece con mayor precisión y abundancia qué es eso del conflicto de interés y define el tipo de relaciones que son de conflicto de interés. Ni su relación con Teana Talavera, que es básicamente una persona que trabaja con su cuñado y con el que parece ser, digamos, que existía una vieja relación de antes, califica estrictamente en sentido legal como un conflicto de interés, como tampoco califica como conflicto de interés el trabajar en la misma institución académica. Pero, dicho lo anterior, los que teníamos cualquier duda, planteamos esta situación y la discutimos abundantemente en sesiones, en las sesiones que teníamos dentro del comité, hablando de, bueno, pues mi inquieta esto, yo lo conozco, pero en realidad no soy su amigo, pero sí trabajamos en la misma institución o sí, cualquier cosa. Esta discusión que dimos varios y que transparentamos varios de los integrantes en relación a diversos de los aspirantes y las aspirantes, pues la verdad es que John Ackerman no nos dijo nada con respecto a esta relación que existía y que al menos me parece tendría que haber sido discutida en el momento de la fase previa, donde se asignaron expedientes de manera azarosa para que calificáramos dos cada expediente y a él le tocó evaluar el expediente de Teana Talavera y digamos que a mí me hubiera parecido lo normal en el contexto de cómo veníamos trabajando y lo ético, y al menos señalar, bueno, pues yo conozco a esta persona, trabaja con mi cuñado, tiene tal o cual relación con mi familia, etcétera, ¿sí? Y bueno, lo pongo a su consideración, platiquemoslo. Eso no se vio bien. Claro, Blanca, también dice Sara que en su artículo que John Ackerman revisó el expediente de Diana Talavera Flores, quien quiso incluirla en las quintetas hasta el último momento sin una lógica racional. Nadie sabe hasta ahora por qué. Esto dice Sara y dice que él fue quien revisó su ensayo y fue él quien la calificó. El episodio a mí, francamente, me genera muchas dudas. ¿Cómo alguien con esta conducta puede criticar a sus pares? Sí, la verdad es que para mí ha sido una gran decepción, porque en el camino de casi cinco meses de trabajar juntos, pues fuimos generando una relación de respeto, una relación incluso de cierto aprecio, digamos, porque nos tocaron muchas arduas horas de consensar, de acordar, de ponernos de acuerdo, de privilegiar en todo momento que llegaran las mejores, los mejores, para el momento que vive el país. Y después de todas esas horas de trabajo conjunto, de ir construyendo esos vínculos de confianza, ver a John Ackerman salir a decir mentiras flagrantes fue muy duro. Todavía yo tampoco me lo explico. Negar que aprobó la lista de los 20 finalistas, insistir en acusarnos de facciosos, de que traíamos línea, de que realmente todavía no logró entenderlo. Y es, sinceramente, es doloroso, es triste. Y además, pues sí tuvo un costo importante para el proceso. En varios momentos, en los últimos días, por fortuna, ayer salió muy bien y fue un buen día para la democracia. Concedieron varios coordinadores parlamentarios. Y Mario Delgado, que hizo un espléndido papel. Todos los coordinadores parlamentarios fueron enormemente respetuosos. Así es, Blanca. Hablemos justo de lo que pasó en el Congreso, porque le estamos dedicando demasiado tiempo a John Ackerman. Quisiera preguntarte ahora, como la analista que eres, ya no como integrante de este comité, ¿qué te dice a ti el hecho de que el berrinche de uno de los integrantes del comité técnico haya escalado a tal punto de que todo el PT y casi más de 70 diputados de Morena terminaran cuestionando el resultado de un proceso que sabemos que fue limpio y que además que fue imparcial, etcétera, e incluso llegando a pedir la reposición del procedimiento en contra de lo que mandata la propia ley? Digo, ¿qué te dice eso, Blanca, de los tipos, de los distintos tipos de izquierda que están representadas dentro de la propia 4T y de las propias dinámicas internas de la coalición gobernante? Pues yo creo que lo que vimos ayer fue una muestra, una primera muestra muy evidente. Bueno, estos días, no solamente ayer, ayer se salvó esa grieta, esa diferencia, pero pues que al menos tenemos dos alas importantes dentro de Morena, los más dialogantes, los que privilegian las razones, poniendo desde luego la justicia social en primerísimo término, están dispuestos a dialogar y a razonar. Frente a otro grupo que está menos dispuesto al diálogo, que quiere, digamos, imponer su voluntad, que tiene más desconfianza de todas las reglas formales y de las instituciones, que no las respeta, en parte también por buenas razones, entiende, en México las instituciones muchas veces han servido nada más para reproducir el privilegio y la exclusión, pero claramente tenemos al menos dos grupos dentro de Morena y eso quedó muy claro en estos últimos días. Y esa distancia y ese conflicto entre esos dos grupos, al menos dos grupos, pues es posible que se vaya volviendo más fuerte, que se vaya volviendo más fuerte conforme nos vayamos acercando al 24, porque ahí va a estar la gran pregunta de quién se va a quedar con todo ese capital político. Claro, es una dificultad también de una parte de esta izquierda para aceptar cuáles son las reglas del juego y actuar conforme a esas reglas, porque tú no puedes determinar un proceso y después decir que además está legalmente establecido y al final decir, no, es que no me gustó el desenlace, que se repita todo, porque pues tú acordaste las reglas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por eso digo, hay un segmento de Morena, el más, digamos, recalcitrante, no sé cómo llamarlo, que no cree mucho en las reglas, ¿sí? Y quiero decir también que me parece muy importante subrayar que el presidente Andrés Manuel López Obrador logra mantener a esas dos partes entre las juntas. Y es muy importante el servicio que le hace a Morena y al país, porque ambos representan a segmentos importantes de la sociedad mexicana. Incluso, o sea, digamos, este grupo más recalcitrante también es el vocero de una parte de la población mexicana que no cree en las reglas, que está harto de que las reglas sean utilizadas en su contra. Entonces, ¿cómo mantienes a todos juntos? Es un arte y el presidente es alguien que puede hacerlo, ¿sí? Claro. Y yo prefiero que sigan así las cosas, que puedan seguir tendiendo puentes entre ambos. Claro. Bueno, lo importante es que finalmente se logró este proceso, que es algo inédito en nuestra historia, creo que por el bien de la democracia, por el bien de la gobernabilidad del país. Blanca, te agradezco mucho por esta conversación. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Que estés muy bien. Gracias. Y a ustedes que nos siguen en casa.